¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Hoy hay también ricosito en el mundo Donde yo pueda esconderte mi vida Donde no moleste nadie Donde pueda pasarte sin que nadie diga nada ¡Ay, amor! Donde pueda besarte día a noche o madrugada Donde no tenga que pedirme el piso para verte Donde no tenga que llevarte tan temprano siempre Ser tu amigo es totalmente una locura Yo no voy a ser tu amigo porque te amo demasiado Lo que el momento no te diga Que me enamoró el mundo encima No permitas que te borres de mi mente No me olvides, no me dejes de decir que ni quieres tanto Y que nunca vas a dejarme Que me haces estar siempre a mi lado ¡A tu lado yo no siento frío! ¡A tu lado yo no siento miedo! ¡A tu lado yo no siento miedo! Cuando tienes tu juguete nuevo No te digo las noches del día A tu lado pierdo las noches del tiempo No dejes que me quite tu risa De la bocanita que me tiene preto A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes tu juguete ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por tu marita bonita! ¡Echa de cuello! ¡Ay no! 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 ¡Despejen la tarifa por favor! ¡Dejen no se bajar! ¡ fulfilled. ¡Oh! ¡Interes de Santa Cat! ¡Der quiero que te guste! ¡No! Arriesgaré por ti todo lo que tengo Y lo que me he conseguido todavía Redijo entendiendo el pobre De que vale tener la casa más linda del pueblo Si vamos a vivir en ella es como un infierno De que vale ser dueño de la finca más bonita Si acá puedo florecer porque tú no estás vivida Y ahora sí más durmo para vencer Y no me voy a perder aunque tenga que rogar Aunque todo lo que te diga Que yo no voy a lastimarte No permita que te borres de mi mente No me olvides, no me dejes Dile que me quieres tanto Y que nunca vas a dejarme Y que vas a estar siempre en mi lado A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes tu juguete nuevo No te digo la noche del día A tu lado pierdo la doción del tiempo No dejes que me quites tu risa De esa bocadita que me tiene feo A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes tu juguete nuevo A tu lado yo no siento frío ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Zabaleta. Yo quiero que me le regalen un aplauso al maestro Beto. Cuatro presentaciones consecutivas y los peladitos ahora cantan tres y demoran 15 días sin hablar. Ahí lo tienen, un aplauso muy fuerte para el maestro Beto Zabaleta, el cantante de las mujeres, el todoterreno del vallenato, que está como de 15, representando la dinastía Zabaleta aquí en Calamarca y su tierra, en este gran cierre de las festividades 2022, el maestro Zabaleta.